Delante de mi Las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú quisieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Y no más acuérdate chiquisita Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú quisieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer